En esta oportunidad le invitamos a Marta porque después de una de Marta que ella le hizo a Brenda, la directora de Cultura, y que Brenda le pudo trasladar y charlar con el equipo acerca de lo que queremos para Tesargendos, Marta tiene un proyecto, algunos saben y otros no, ella tiene un proyecto que escribió la historia de Tesargendos, la historia oral, tiene intenciones de plasmarlo en algo escrito para que justamente las generaciones futuras puedan aprender de la gente nativa, del lugar, de la modalidad, y bueno, así que hemos decidido junto con la directora poder financiar esa publicación para que pueda ser distribuida a las instituciones escolares. Para nosotros queremos financiar esta iniciativa, tanto de Marta como de cualquier persona que quiera hacer algo por su localidad justamente para lograr el bien para todos, así que voy a leer el decreto. Carmen Garejo, 7 de julio de 2017. Visto que la heredad vecina Marta Marzano ha escrito un libro denominado Mi Pueblo, y considerando que a fin de acompañarla y demostrar el orgullo que es para nuestra ciudad y fundamentalmente para la localidad de Tesargendos, dado que el libro hace referencia a la historia y crecimiento de este cálido pueblo, este Poder Ejecutivo ha decidido proceder a la publicación del libro Mi Pueblo. Que este libro permitirá dar testimonio a las futuras generaciones de nuestro partido de las formas de vida, valores y costumbres de la localidad de Tesargendos. Que toda expresión literaria realizada por vecinos de nuestra ciudad merece debidamente el reconocimiento por parte de la comunidad total de Carmen Garejo. Por lo expuesto, el interés municipal de Carmen Garejo en uso de sus atribuciones decreta. Artículo 1. Declárese de interés municipal la publicación del libro Mi Pueblo, escrito por la señora Marta Marzano. Artículo 2. Impútese a la partida presupuestaria que corresponda los gastos que ocasione la fiesta mencionada en el artículo precedente. Artículo 3. Comuníquese, registre y archívese Decreto Nº 833 de 2017, tiene dos firmas Licenciada María Garzano, Secretaria de Gobierno, Doctor Marcelo Cansi, Intendente Municipal. ¡Gracias! 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 Primero agradecerle a los tres cances por esto, por hacer un libro que… bueno, no va a ser el libro que… pero es la historia de mi pueblo como yo la veo, como yo lo quiero, como empezó y… y bueno, hay anécdotas, hay fotos, hay… que me han acercado muchísimos vecinos… está en la historia de todo lo que somos, de nuestro pueblo, de cómo nació, del nombre, de… qué sé yo, del club principalmente, de nuestro club, de nuestros ídolos también… bueno, está en todo, pero principalmente quiero que… que para todos aquellos chicos que… que no… que se fueron, que por estudios o trabajos que están acá, lo lleven, lo lean, y que no se olviden de sus raíces, que es lo más importante, no olvidarnos de dónde vivimos. también quiero que todos los chicos sepan cómo fuimos antes, cómo somos ahora, y lo que es… no sé, amo tanto a mi pueblo que no sé qué decir de… y les agradezco tanto, principalmente a Brenda y a Cristian Muntina, que me escucharon y que hicieron de nexo con el intendente para que hoy esto se me haga una realidad. que fue uno de mis sueños más cumplidos. El primero fue la escultura que hicimos y el homenaje que le hacemos a los tres argentos, porque creo que recordar a nuestros héroes es arrabal pensar en el futuro. Yo tengo una frase… yo soy loca con una frase, ¿no? porque si hay alguien que lo haga, en cada frase tú lo tengo. y creo que hoy la frase que me parece que es importante en este día es decirles que una pizza es más barata que una barra. No olvidamos tantos policías si no olvidamos más educación. ¡Bravo! Yo amo la historia también, Marta, y la verdad es que cuando ella viene con el proyecto y me dice, trae el libro… es pedra, es un formato que trae… tiene Marta ahí… me pedé el proceso del año pasado… lo leí… y es cierto que soy una loca de las frases porque en cada capítulo hay una frase y es un esfuerzo de una vecina por rescatar la historia de su pueblo, la historia de los arquitectos que no habían escrito, salvo por el gran doctor Meri, que has utilizado… está bueno dentro de la historia sacar fuentes verídicas, no hablas por hablar, ¿no? porque soy de la historia, es muy importante saber de dónde saca las cosas que dice, es muy importante tener un aval académico para lo que está diciendo… y mucho historia oral de Torrocarril, de la Sociedad de Fomento, bueno, los chicos que salieron de acá… y la historia oral también, que es una herramienta que estamos utilizando mucho dentro de la municipalidad… también agradezco a Marcelo porque a través de la historia oral estamos visitando Mesa Mesa Esma, así que aprovecho para invitar a todos los vecinos que quieran acompañarnos… y vos has sabido utilizar esa herramienta muy bien, así que me parece que… tres aspectos se merece este libro y tanto nosotros, justo lo que pueden venir a visitar.